1, 2, 3 Ayúdate, que yo te ayudaré Gracias a todas aquellas personas que están aquí Promotores, periodistas, dueños Todos nuestros empleados y compañeros de trabajo Gracias por ser como somos, una familia Que en este día, puedo bendiga a todos, clientes Y todas aquellas personas que siempre nos han apoyado Bendice un Señor, no solamente en este día, sino siempre En el nombre del Padre y del Hijo y del Cristo Santo Amén Y siempre con Dios por delante Porque yo siempre he dicho algo Lo grande en este lugar es mantenerse Y así hemos logrado, gracias a Dios, mantenernos Y gracias a todos ustedes, con su apoyo también Y su trabajo, que nos ha ayudado mucho Primeramente, es una buena noche para todos Damos las gracias a Dios Esto se trata de uno llevarse bien con todos al mundo La verdad es que lo aprenden a la gente Siempre y cuando respeten las reglas del negocio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!